¿Quién más tiene frío cuando va a la playa? Que tipo hace en 40 grados de calor Se mete y empieza a temblar Yo me cago de frío ¿Qué te aclimatás, boludo? A mí se machica todo el pito Me cago de frío No, yo soy re friolento, boludo Que al principio, yo soy re friolento, boludo No me aclimatizo Tampoco me meto a la pileta porque me da frío Soy una nena, literal En verano la pileta no me puedo meter O sea, me tiro un rato y salgo temblando Por eso no me baño tampoco Entro y me agarra frío No, bueno, me baño con agua hirviendo Me gusta el agua caliente No me gusta fría Está loco, amigo, está así mierda la piel Bueno, boludo No, qué bueno, pero tú, ahora bañé con un hielo Bueno, ahí voy Repillo No sé, yo me meto Cuando voy a la playa, me meto Hago su pipí o me pajeo Volta Ay, callate, boludo La concha de tu hermana ¿Vean decir que nunca se hicieron piso en el mar, amigo? ¿Nunca hicieron piso en la playa? No, yo nunca Re sucio, boludo Hijo de puta No, qué hace, boludo Espera, espera, espera Pero no, no, o sea Archa no Hola, chiquito Cuando era chiquito comía arena yo, boludo ¿Qué? No, qué asco Sí, sí, sí No, qué asco, boludo Encima todo En una tengo un cacho de arena en la mano Y en la otra tengo un mate, boludo Comía arena y tomaba mate, boludo Noo Pero amigo, no te decían nada, boludo No, pero es nada Dicen, dicen que es bueno No, no, no ¿Qué? Ah, bueno, voy a empezar a comer arena, boludo No, 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 no Pero lo bebé, lo bebé, lo bebé Buscaba en internet, algo así era Y cagaba arena, boludo Amigo, qué asco, boludo Aparte toda la gente pisando la arena Toda sucia Mal, boludo Cagan las perso... Todo meado Todo cagado No, no, no Pero vos sabés que donde yo iba Era una playa que no era conocida Y no había nadie Bueno, pero igual No sé si podía comer arena en paz, boludo Es más, podías meterle al auto todo Si vas a ver del plato no podés comer mucho aire No, 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 no No, 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 no No, amigo, es serio, es verdad No pasa nada Si come arena Dale, boludo No, en serio, en serio Te cagás muriendo Pero ya, si lo haces muchas veces Si lo haces, no sé Toda la vida Es que porque subes de un trastorno llamado la pica ¿La pica? Con el la J, ¿sabés qué? ¿Y qué pica? Uy, mal, le cambiás la C por una J La pija Qué rico Pita, desear y resistidamente Enmascar sustancias que no tienen valor nutricional Como hielo, arcilla, tierra o papel O sea que se puede comer arena tranquilamente Sí, o sea que de chico comías arena Sí Cagador ya no O sea, ¿seguís vivo? Cagador ya no va Y sí, oye No era que lo reemplazaron No, Chami, sos un pelotudo, boludo Alta diarrea, salía un polvo de lorco Salía un polvo de lorco Me hizo chocar 20 veces ya Voy a almorzar, decía el tipo Llega a la playa ahí Con el maldecito, boludo Y las palitas, viste Un almuerzo en la playa Y arena Voy a almorzar en la playa ¿Y qué? ¿No te lleva nada para comer? No, papu, como arena No, una pala, boludo Una palita Una, una cuchara ahí Ahora que me decís vos parece bastante normal, ¿no? Eso de comer arena cuando sos bebé ¿Y si sos bebé, boludo? ¿Ves todo como...? ¿Pero cuántos años tenía vos? ¿Y 17 decís? Ah, 2, 3 Tenía 10 años Tenía 10 años Yo tengo gente conocida que comía caca de gallina Tierra Ay, qué asco Yo creo que de chiquito no sé Creo que no comí cosas raras así Vidrio nada más comía Ya, está re loco La mentira No, 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 de chiquito no comía nada raro Yo de chiquito me comía las gomas de borrar Creo que era lo más raro Y yo me comía las gomas de tu mamá Y yo me comía las gomas de tu papá Espérate, ¿ustedes nunca comieron, cómo se llama esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? No, 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 no Qué asco, boludo ¿La babosa viva ahí? ¿La babosa viva o el... No, el caracol, el carapazón El carapazón Dea, retaró Por eso, de lo cortás todo, boludo No era retrasado, chadón ¿Mmm? O sea, la babosa con el cozo La babosa con sal, ¿sabés qué? Con sal, boludo, ahí todos sacando esponita Igual el caracol se come en un país Sí, carapuzón Sí, pero... No, yo comí caracol Pero cocinado, boludo No, yo comí crudo Di, yo sabemos que te las comes crudas, boludo Somos raros Ahora, para, ¿qué te comiste, Salgar? El caracol La concha de mar Yo comí grillos vivos Pero no era chico Tenía 16 años, 17 Y lo comí jodiendo Me acuerdo en ese momento ¿Crees que agraste a uno ahí y comiste? Sí En ese momento estaba re fan de... A prueba de todo, boludo Y veía que el chabón comía bichitos, todo Y le digo a un amigo ¿Cuánto que me como este grillo? Agarré el grillo Boludo, agarré el grillo vivo Y me lo comí Tac, tac, tac ¿Y nunca comieron? Era, era... No, no era feo Tampoco era rico Pero me dejó como Picando la garganta un poquitito Capaz me re envenenó Y se me pasó la hora después Pero así agarré el grillo vivo Taca Me lo comí Ah, la plastilina, boludo Creo que he llegado a comer plastilina de chiquito Tiene un olorcito riquísimo, boludo Una gana de comer toda la plastilina Qué rico Comer plastilina Qué raro, ¿no? Esa... Esa... Como ese impulso de probar cosas que no son comestibles Bueno, yo... A mí de chiquito me tuvieron que llevar al hospital Porque tomé lavandina, abuela No, no... A mi abuela le pasó, pero fue sin querer No, yo era chiquito Tenía tres años Y me mandé el tarro de lavandina Igual no me mandé mucho Entonces me salvé Pero me tuvieron que llevar al hospital Un chabón de mi edificio se comió Se bajó un tarro de... De... De gente, boludo No... Pero qué siento ¿Qué? ¿Cómo, boludo? Ah, ni idea qué le pasó No me acuerdo ¿La verdad? Bueno, a mi abuela le pasó Que... Porque en Estados Unidos tienen el garage Y en el garage está el lavadero, ¿viste? Y... No sé cómo carajo terminó Porque mi abuelo tiene una heladerita en el garage Donde pone las birras, todo Y no sé cómo terminó una botella de lavandina En la heladera Se ve que estaba ahí Y habrán pensado que era agua o algo Y mi abuela fue Tuki, tuki, tuki Tomó un poquitito Y tuvo que ir al hospital No pasó nada Pero... Fue como una confusión Porque literal Está el lavarropas acá En el garage Y justo en frente al costado Está la heladera Igual la lavandina también Yo me compré una moneda de 10 estapos Y después la cagué, boludo No, dale, mentira ¿En serio? Literal ¿Cómo sabes que la cagaste? ¿Qué agarraste la caca, boludo? Sí, porque sí No, estaba la monedita ahí, boludo Bueno, callate No me quiero imaginar El zorete, boludo Con la monedita No la digería, amigo Y no, no podés digerir una moneda, boludo Bueno, yo cuando fui al Perú Tenía como 12, 13 Estaba ahí con la llana Y la llana me dijo ¿Usted quiere comer ¿Quiere comer un cablito de toro de pene? ¿Qué? Comí pene de toro Un pene así Todo grande Ah, bueno Ya sabemos el origen de la homosexualidad De Stalker, boludo Después lo cagó, boludo Dice Juan Que hay morcillas hechas con sangre humana ¿Qué? Ay, sí, qué asco ¿Sería? Con menstruación No, callate Bueno, pero hicieron eso Nah, dale ¿Me estás cargando? No Pensé donde lo vi Que uno solo uno le hicieron Panqueques a los profesores con semen No Sí, creo que lo vi Qué rico Alto, asco, boludo Igual yo creo que lo peor Es el video de Filthy Frank Es esta torta con vómito y pelo Esa torta que agarran como Algo de cada youtuber De pibes y le agarran un Le agarran un pelo de un huevo Se lo ponen a la torta Como Wismichu, boludo El video de la cola esa Que hace la cecita La cerveza, ¿no es? Ah, la cerveza Que le pone pelo de los huevos Qué rico ¿Vieron el video de un chico Que pone laxante en todo el colegio? Ah, sí Está todo Pero es falso, dicen No sé Cagaban todo encima Está todo el pasillo cagado, boludo Eso Eso dicen Laxante de caballo puso, boludo Uy, laxante de caballo, boludo No, qué asco Bueno, ya terminé de comer Eso de una película Yo la vi de una serie Dicen que era de una película ¿Qué es lo del laxante? Ah, mirá si se van a cagar así en toda la escuela Como... Nah, es re fey O sea, no tienen vergüenza, ¿entendés? Nadie tiene vergüenza Amigo, amigo Amigo, sí Que están todos cagando por ahí Es que te sale, boludo ¿Qué vas a hacer? ¿Quién era el que cagaba en los pasillos del hotel? El Jordi Wilde, me parece que es No, amigo Se cagaron todos Qué asco, hijo de puta Recib, ¿cómo? Pasen el de la censura No, uno se cayó encima de la mierda Qué asco Eh, ¿cuándo? Ya valió el conserje, puto Uno estaba vomitando todo, boludo Qué asco Ya valió madre el conserje Uy, boludo Uno se desparramó Cagan hasta donde se mea, boludo Es la que va No, la mina con los calzones abajo Toda cagada La que va Uno cagando en el basurero Ahí, colta Qué asco, boludo Todo cagado Está bueno, boludo O sea ¿Qué? Está peor Está peor la boludo Hacer la jodada esa No, qué tío No, es que se lo ponen los O ponerle Ponerle A la paloma, boludo Boludo No, a la paloma Siempre hacen eso con la paloma El de la paloma Ahí en la playa, boludo Que después cagan todo Yo quiero el del ascensor de Dross Ah, ¿eh? La paloma en la playa ¿No será gaviota? La viota, bebé No me entendí, boludo Le dijo un puto Básicamente, sí No, 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 no A ver A ver A ver lo que me pasó El laca Ah, sos un pelotudo Ah, es un estúpido, boludo Ay, qué iré El del ascensor ¿Querés ver vos? Sí ¿Querés lo busque? Se fue enriz No leado a Vector Chau, chau.